Son acciones que se ejecutan en base a programación. Se utilizan para realizar tareas repetitivas. Ubicamos macros en la pestaña herramientas, pero por defecto no tenemos la opción de grabación. Para activarla vamos a opciones, avanzado, y seleccionamos la casilla activar grabación de macros. Aplicamos y aceptamos. Ahora sí aparece esta opción. Pongamos un ejemplo. Vamos a crear un horario, pero por algún motivo tenemos que repetir esta acción varias veces. Seleccionamos una celda y activamos grabar macro. Para poder ejecutarlo en cualquier celda, trataré de no usar el mouse para seleccionar las celdas y en mayor medida utilizar las teclas direccionales y atajos de teclado. Al terminar, elegimos finalizar grabación. Le ponemos nombre al macro y elegimos el módulo donde lo archivaremos. Podemos crear algunos adicionales si los necesitamos. Una cosa importante. Los nombres, si tienen varias palabras, no deben tener espacios entre sí. Ahora sí, guardar. Realizamos una prueba. Y todo está bien. Aquí tenemos un pequeño detalle. Nos indica que le falta una tilde a estos días de la semana. Podríamos corregirlos desde aquí, pero mejor editamos directamente el macro. Ingresamos a editar macro. Aquí encontramos el código que ejecuta las acciones. Analicemos un poco. Este es el nombre del macro. Si notamos bien, aquí está definido el texto que se ingresará. Solo tenemos que buscar el día indicado. Lo corregimos. Buscamos el siguiente. Cerramos esta ventana. Y al ejecutar, vemos que ya se corrigió el error. Ahora veamos cómo podríamos facilitar la ejecución de los macros. Una buena opción es insertar una imagen, asignarle un macro, para que realice las funciones de un botón. Vamos a insertar imagen y buscamos una. Le damos clic derecho. Elegimos asignar macro. Escogemos uno. Asignamos y aceptamos. Realizamos una prueba y vemos que funciona muy bien. Estos archivos también se pueden exportar e importar. Ingresamos a editar macro. Y aquí encontramos la opción de importar y exportar. Para poder utilizarlos en otros trabajos o compartirlos a través de internet. Ahora ya podríamos realizar trabajos con mucha mayor rapidez y eficiencia. Gracias por ver elвид乗 ellos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!